Bienvenidos, soy Lord Tancar, hoy estamos en un nuevo vídeo Lo digo por si acaso, pero prácticamente que va a haber Jefe final Esto no es normal Y... A ver, que tal se nos da A ver Demonio codicioso ¿Qué es eso? ¿Ya va de Hatch? Parece una mezcla, es que, por lo menos parece una sirena O sea, una sirena, una sirena, diga así Parece... ¿Cómo se llama este bicho? No me sale Ah, esta canción ya sé cuál es ¡Guau, cómo me ha llevado! ¿Pero y esto? ¿Lo habéis visto? Qué poca vida tiene este bichejo, ¿no? Ahí me recuerda a Jabba de Hatch Pero parece muy facilón Espero saber si una vez lo mato no hay otra cosa O a saber con qué quita De un golpe Nunca se sabe en Dark Souls ¿Qué es eso? ¿Ese ataque, tío? Ya está muerto Corro por si acaso No me fío Alma de demonio codicioso Muy facilito Alma de demonio codicioso que devora todas las cosas Como eres una expresión de deseo Antaño existía un hombre que no había correspondido a su amor más sincera Entonces que transformar el demonio codicioso y convertirlo en un ser humano más solitario Segocheo o... ¡Uh! Aquí Aquí no te rompe Aquí no te envenenas Es que he visto un jefe No sé dónde será Ni cuándo Ni nada Ni cuándo tendré que luchar contra él Y por lo visto luchas en él con... En medio de un veneno O sea, todo veneno Y... Y... Digo, a lo mejor es este ¡Ey! ¿Cuánto tiempo? Lamento haberte aburrido tanto ¿Otra vez? Esto parece que me da disculpa Aníbal protección de acero más uno Más uno también Anda Haciendo problemas antiguos Nos hemos afectado a la maldición Estoy asustado Me he asustado Si todo se desvanece ¿Qué quedará de mí? En medio de la gente Tú vas a salir a soler ¿Cómo se llamaba? No, no, no A ver, dime ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dios A ver Lío, ¿por qué no me dices como te llama? ¿Cómo se llama? Intenta muerte Qué guay Tesoro O sea, luego el uno Mi tesoro Madre, ya tenemos unos cuantos lugares La verdad es que mola más así que en Dark Souls Uno que decía ¿Dónde quieres ir? Archivos del Duque Parroquio de los muertos ¿What? No me acuerdo de esa ya Cosas así, por ejemplo O sea, sí me acuerdo perfectamente Pero cosas de esas Me refiero Y él ya va a dejar este Muy flojito Claro, también no me ha dado O sea, a ver Lo mismo, me pego un golpe y ¡Pum! Fuera Fragmente, sí Es verdad, me he encontrado un fragmento Ahí está, mira, ahí está, tía No te voy a hacer aún nada O sea, no me voy a cargar Todavía no, claro Más o menos cuando Ay, perdón Cuando piense que estamos al final La mataré Necesito un musgo 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 ¿Cómo es aquí? ¿Musgo qué? Musgo venenoso Antes era musgo morado Visiones de cofre Pues ya no había cofres Ok Hablar Frujal A ver Ah ¿Otro nombre? Ah Madre O sea Me acabo de enterrar Unos cuantas cosas O sea Puede que estemos en Lordran Había muchas dudas Sobre que esto Que fuera Lordran Que no fuera Lordran Y esta mujer Prácticamente nos ha dicho Que sí Que estamos en Lordran Luego, ¿os acordáis? El herrero Era un herrero Y había perdido a su hija Y no sabía dónde estaba Y dice que la está mirando a esta Ahora vamos a ir a hablar con el herrero Y esta mujer dice Que se parece a su padre Frugalidad 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 O frugalidad ¿Qué sé eso? ¿Eso existe? O sea Vivía de Ha dicho que La sedujo O algo de eso Y se hubiera ocurrido Como una especie de Manus O sea Y si esto fuera Aún más el paso Y no en el futuro Imaginaos que hemos Yo qué sé A lo mejor que después De matar en el uno A Manus O algo de eso Yo qué sé O que fuera todo esto Antes de Manus No sé Me está haciendo Un cacao Pensando A ver Antaño tuvo otro nombre Simplemente es algo que he oído Pero ¿Quién te ha dicho? Diversos reinos en el Zad Y que hay en el mismo lugar No recu... Por eso la gente no recuerda El pasado Oye Tú tienes que... Ah sí Ya te... De verdad Enséñame lo que tienes Vamos a hablar con él Mi atolondrado Hija ha vuelto a casa Por fin Soy igual de inconsciente Que siempre No es ahora La puedo vigilar Guau Es que estoy... Estoy ahora mismo Estoy como flipando O sea... Cofre delante Pero... Visiones de cofre Todas las servicios que necesite Da, fra, mede, danita Por Dios A ver Pues voy a empezar a ir a hacer hipótesis Por aquí A ver hipótesis Oye aquí no hemos ido No hemos ido No he recordado El explorador De esta parte Está capaz de que tenga nada O sea Puede ser esta... Esto puede que sea Lorda Misiones de esperanza La verdad es que sí Es que es Como que te anima Guau Tú que te cuentas Vale Tú nada A ver Vamos a hablar otra vez contigo Hija No Ahora viste ese herrero Si es tu padre Si es... ¿Y este? Ojo Siempre piensa que es una persona En cierto modo Se parece un poco Si miráis Me recuerda Este hombre ¿Cómo se llama? El peor El enemigo más tonto del juego Sí lo está hecho Muy bien Ahí no me sale ¿Cómo se llamaba? El nigromante Este era el nigromante Por Dios Molinete Se parecía un poco a molinete Es que yo no sé No sé qué voy a hacer No hay nadie ahí No quiero mirar Pero nunca hay nada No A ver si hubiera aquí Alguno más Es que Fíjate Hay muchos más personajes Que en el 1 Parece O soy yo Vámonos No sé No me sirven hasta aquí ¿No? Uy que susto Pensaba que estaba Siguiendo hasta aquí A ver Vamos a ir con este hombre ¿Qué pone? Escucha atentamente Entiendo como te distancia Y luego andar rápido No hay más No sé O sea Estoy ahora mismo Estamos en Drangleic O sea Si estamos en Drangleic Actualmente A ver A todo esto No creo que sea Muy buena armadura Comparada con la mía Estoy pensando Porque es que No tengo ni idea Y no hay No hay nadie Que me venda Musgo morado O sea Musgo venenosor este Y creo que también Está esa zona Que creo que también Es de veneno El agujero es de veneno La otra que no se da Es de veneno Todo aquí es de veneno Dios Ay no me gustan El veneno Madre mía Solo podemos subir Un nivel Vamos a subir Una de vigor Vamos a viajar Vamos a viajar Donde tenemos que continuar En el pico terrenal Vale Les matamos a Java A Java de Hat O Java de Hat No sé cómo se pronuncia Exactamente Y tenemos que continuar Porque si no Recuerda más Si seguimos En medio Todo el veneno Y no me amola El veneno No me amola nada Es que lo odio Me has quedado Porque te quita vida Si no te hicieron una mano No me importaría Pero como te quita vida La maldición por ejemplo No me importa tanto Que te maldigan O sea en el 1 El 1 Que te maldigan A ver Maritos cables Entiendes Tiro una pierna Y se me ha quedado enganchado Tristeza Porque nos hemos encontrado A otro O porque ya no está Muerte delante Bien visto Bien hecho Lugar de tiro De tiro ¿A dónde? Mío Uy Aquí hay mucha gente muerta Dios mío No sé por qué la gente Se decide en este juego Dejándome ¡Anda! ¿Qué era eso hijo? Uy Se me envenena ¡Madre! Venga ¿Por qué voy a viajar ya? Como he puesto al azul O sea Vale Fíjate Por una vez que funcionaba Y se tiene que ir la conexión En ese momento A ver si hubiera por aquí Alguna Algún vuelo invisible Hay que continuar por ahí Vale Ya me ha visto Dios mío Esto es como Esto es como el uno ¿Qué es eso hijo? No sé tú Pero yo me voy Vete para acá Y si quiere aquí luchamos Y si no no Ah vale No quiero luchar aquí ¿No? Que se me va a causar Veneno Ay Ya tengo una idea Tengo una idea ¿Dónde estás? ¿Dónde te necesito? Un cuchillo de acelerante Voy a causar el hemorragio Vete para acá Ahora vienes hijo Por Dios Mira que eres un poco tonto niño Ya te la vuelta o caete Anda Ahora A ver Solo tengo cuadro de este Bueno tengo más por ahí Me cago en él Dios Bueno le he enganchado bien ahí Déjate que No No a él Anda mira He pillado el backstab Y no quería También podía haber pillado el backstab Antes Pero como si un poco tonto Con el enemigo Para escondite O sea Estos son como El de Dersouls Uno de esos Que odio tanto Corre 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 Es una olla Alguien moviéndose Madre mía tío Vale Eso me da tío Me da que va a ser Intentar el backstab O sea Backstab parry Cuchillo rojo Y cuchillo envenenado Como utilizan aquí todos Trepar Yo no sé si juego bien o juego mal Creo Yo pienso Que no soy manco Pero vamos Tampoco soy Nada de otro mundo Hay gente Supongo que saben mucho Porque yo Maniquí Cuchillo maniquí Cuchillo maniquí Del valle de la cosecha El peculiar Tirititero Tirititero Perdona Es un vestigio De dos tierras perdidas La reina Hechizada por el veneno Lo usó para atraer Almas desprevenidas Al valle profano Profanado Reina de Dangleic Había varias mujeres En lo que parecía el juego O sea Es la banda señora Que me diga A trampa Es para que Te venga otro Y al decir Yo eres tonto Pero ahora Yo iba a decir Yo te eres tonto Pero bueno Como venga otro Máscara de maniquí No es que el maniquí Te lo vayan a la cosecha Una reina caprichada Le dio vida Y les arrancó la cara ¿De qué otro modo Podría perder Una calle O sea Mirarla Wow Está guapísimo Esta armadura Ahí parece que Habrá un jefe O algo de eso Supongo Es que no tienen cara Tirar de esto Voy a tirar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tirar de esta también ¿Por qué no? Ah Onda Ahora no me ha llevado Esto a mí Ay Dios mío Que me he cagado Durante un momento Es que me he cagado Completamente Durante un momento Sí Ay Dios mío ¿Pero dónde estoy metido? A ver si puedo Spamearlo un poquito Ahora ¿Qué es eso? Ha puesto azul en apuros Bicho puro ¿Qué estás llevando A tu lady? ¿A ti está conexión De esta? Menos mal que son servidores Hay otra lady De esas Creo que ya sé Cuál es Hurra por pierna Y yo hurra por trasero No ¿Qué hago? Ay Dios mío Si lo habéis visto Me he cagado otra vez Por Dios Está ahí el tío El caso es que Fijaos Que pensaba Que era un Mimic Me había aparecido Verlo en los dientes Yo iba Que es un Mimic Pero Mimic Y yo no somos amigos Esto por donde se va Niño No Me voy Ya está Paso de ti Hay muchos lugares En los que no puedo ir aún Este lugar Es tensísimo Este es tensísimo Aquí donde he ponido Que había una vista Magnífica Visiones de Gordi Patee A ver un poquito más alto Cagao eres hijo Vale No sé si el bueno es El patee O el No sé No me acuerdo Como se llamaba Recordad Que hay dos Yo no he 23 minutos Madre mía Recordad que había dos tíos Uno que decía Que uno era un mentiroso Otro decía Que el otro era un mentiroso El típico Joder y así Y si paso directamente A la niebla No puedo pasar directamente A la niebla Bien Me van a petar Vale Ahí hemos estado Tengo que tener Muchísimo cuidado Con esto Seguro corriendo aquí Venga lucha Lucha es cobarde Lucha 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 Escudo de mirra Uy ahora yo como bajo Niño Vale Vale Bien Ah bueno Tampoco parece que me haga mucho daño ¿No? Bajaré Ya pero es que Como continúo yo Después de esto He continuado por aquí Aquí hay un camino El escudo de mirra Hace algo No es que Está donde se puede ir De este lado El escudo de mirra Vamos a ver como es el escudo de mirra Y cual es su lore Espero con el nuestro Escudo entregado A los orgullosos caballeros De la orden oficial De mirra En mirra Un territorio eternamente Hacer dado por la inquietud Este escudo Es el símbolo De la fuerza De los grandes caballeros Y la voluntad De dar la vida Por su país Que épico Eh Creo que mirra Era Una tía No sé Estoy casi del todo seguro Mira No sé si jugármela o no Porque Aquí tengo un camino Estoy dando vueltas Así como un Normal Lo sé Lo siento Pero no sé Por donde toque ir Ah What? Ah Esto me mata Vale, vale, vale Vale Enmerinado Cúrate Muerte un poquito Ridiculosa Ay Dios mío Yo ahora donde comí Ahora donde vuelvo Ay 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 ¿Cómo ¿Cómo He hecho eso? ¿Cómo Vuelvo yo ahora? ¿Cómo Vuelvo yo Por mis Almas? Aquí es donde me ha matado Jabba the Hutt Oye, como yo Como yo lo he dado a las almas Están los dos para suicidarse Esto no sé a qué película me recuerda Pero me recuerda a una peli Ahí va Pero what O sea, la IA en este juego está muy bien conseguida No te motives Venga ya, tío Venga ya Mira Ahí que se queda un poquito pillada Voy a darle otra de paso Mira como mola Voy a tomar una otra gema de vida No, otra vez Otro de estos, no Ay, pensé que iba a hacer backstack, fíjate Ay, Dios mío Que, que invocar Que me invoquen, que me invoquen Necesito a uno de estos, uno de estos en apuros Esto esto, yo como invoco Yo como puedo utilizarlo Como puedo pedir yo ayuda Invadiéndome o Vale, bien Vale, me tenía que curar Vale, ya está uno menos Parece que van imbuidas esas armas Eso me parece No me cae mucho acaso Vale, soy tonto ¿What? No puedo No puedo Voy a utilizar la gema de vida Que pasa, no sobran A ver, quiero ver un poco Un momento de la vida A ver, como va esto No se puede ver la vida En el momento actual Nah, se me ha quitado el veneno rápido Bien No tengo que bajar No ¿What? ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué ha sido un poco manco? Si Eh Espera ¿Esto que ha hecho? ¿Ha bajado? ¿Ha hecho una cosa más extraña? Pensaba que tenía que encendrarnos con ellos arriba Siento tener que dejarlo aquí Porque es que Bueno, puedo intentar hacer Este video un poquito más largo La gente creo que lleva 17, 18 episodios Sigo por aquí Ya llevo 26 27 Me gusta hacerlo Lo que pasa es que a lo mejor A lo mejor a los míos son un poquito repetitivos A ver, si os gusta como comento Pues A lo mejor si os gustan los videos Si no Si no os gusta como comento Dudo que os gusten mis videos Porque la mayoría de mis videos Se basan en los comentarios O sea En repetir una vez Y otra vez lo mismo No voy a atacar Porque fíjate Lo que hace ahora la IA esta La verdad es que está muy bien hecha Lo que he dicho Porque es que es Es que mola O sea Lo que hace mola Uh, ¿cómo va a pasar esa? A ver Era el que antes perdí la estabilidad Y no hemos perdido ni la estabilidad Ni uno de los dos Vale, he muerto aquí Como un subnormal ¿What? Voy a morir de nuevo Lo estoy viendo Y lo mejor de todo es que se quede con Poder de vida todos, claro A ver, mientras no me envenenen Por ahora voy bien ¿Veis? Aún el sonido falla un poco En el juego Hay veces que le pegas Y tarda un tiempo en Por decirlo así Decirte que le has dado A ver si no bajan más O sea, si no Sí, si no bajan más Iba a decir que no suban Pero no bajan Esta gente baja No sube Pues ponme un poquito más la espalda Anda No voy a jugar Voy a entrar aquí Aquí a saco Cae de aquí Habrá jefe No habrá jefe Pegadme un tiro Dios mío ¿What? ¿Dónde está? ¿Qué mierda doble es esta? Este tío siempre está conmigo Ese tío siempre está conmigo Le veo en todas partes Está pensando en ir ahí Pero eso se está moviendo Hola Y tengo un... Anda Sé que soy con Dios Y ciego Fijaos que pensaba Que estaba comenzando Un nuevo vídeo Ah, esto es venena Esto es venena Ay, soy un poco exagerado Creo yo, ¿no? Tirando para tonto No me gusta ser tan exagerado Esto porque... Esto porque... ¿Por qué? Hay que mirar a la cara Hay que mirar a la cara ¿What? ¿Dónde está? ¿Qué haces, tío? Muñequera de guardia cripta Talismán de dragón Ay, verdad No sabían de antes Unas cuantas cosas Sí No sabían de unas cuantas cositas Pide la cierre de faros Cabra seductora Hermano de odiato Hermano de plata Talismán de dragón Cura el veneno Y restablece ospes En gran medida Un talismán bendecido Cura el... Bueno, no sé qué dice Un talismán raro y antiguo Que según se dice Está dotado del poder de los dragones No se sabe si es una creación humana O de otra naturaleza Talismán monacal ¿What? Un talismán bendecido Cura el veneno Y restablece ospes Se han bendecido Muchos talismanes similares De antegraciones De ceremonias antiguas Celeradas En los monasterios de Lindelt El del chocolate Ahora conocido como El nuevo hogar De los milagros Aunque carezca del poder De los talism... De los... Aunque carezca del poder De los talismanes originales Una imitación Puede ser más suficiente En situaciones desesperadas Ajá Pero ahora si uno no pillaba Slide Lind Y ponía Lindelt O algo así Y digo anda mira Jaja Se parece Pues uno no pillaba Mi estupidez Eso me da muy mal Espina ¿What? Vale Esto es otro combate VVP Huyamos Vale Tengo canciones Para dar y tomar De su normal O sea Tengo unas canciones Yo Se me ocurren Se me ocurren Unas tontadas ¿Pero qué? O sea Cosas como la de Huyamos Huyamos Siempre de arriba Tengo unas tontas Que estas Que se me vienen A la cabeza Que ha sido Cuando Lo de la hoguera Para dar Que dan ganas De pegarse un tiro Como lo de Lind y eso Vale El caso es que yo Cuando Secretos En resumen Delante Puerta Aquí no Que hay una Muy cantosa Ah Aparecía aquí Fíjate Ahí Parece que no hay Nadie muerto Vamos a probar Vale Objeto petrificado Y digo yo Si que sería una troleada A ver Esperad Objeto petrificado En realidad el dato A pesar sospecho Un objeto real Y sin duda Peculiar que hace Pero no ha sido conocido Vale Va a ser un objeto Importante en los juegos Supongo Y es que se me acabó O sea No se que iba a decir Se me ha olvidado mierda Tampoco es muy importante Porque prácticamente Todo lo que digo Nada es importante En sumería Son chorradas Ni nada que tirar Acaba de la subterra Por ejemplo No van No hay nadie Es que seguro Que solo llega Lleva algo Y quiero probar Pues mira Un cuchillero Total Aquí no hace nada Luego no me voy a dejar A ver Ahí Atácame Venga Vale Este es el ataque Está envenenado Ya lo sabía Combatámoslos Con gemas de vida Me he tomado Dos gemas de vida Y ya está Era un mimic Dios Qué suerte Tengo Era un mimic A ver Qué da Gancho de faena Guanteletos de oscuridad No son tantos Unos guanteletos También A ver Cómo son Son muy feos A ver Vamos a Vamos a mirar Con respecto a estos Flor verde Piedra Sobe Y sedosa Y ve si se doza Cuidado con Mimi Y aquí tenemos Para lo anterior Ni se te ocurra A ver Guau Mira adelante Pues yo no veo vida Fíjate Hay trampas De cierre De cierre De cierre De faros Anda Maldita From software From software From software Nosotros decimos software Todo el mundo dice software No está bien dicho software Fíjate No Aquí está la jefe O jefe ¿Pero por qué me he envenenado? Pues eso apetece ¿Ese apeteció que me envenenase? Muerto estoy A ver No Sigo Todo eso A ver Decidme vosotros ¿Cómo no voy a morir? Con todo eso Dos tíos Envenenado Muerte segura ¿42 minutos? Uy Dios Cuando llevo yo 42 minutos O sea Vaya Cacho Videaco Bueno Tengo que dejarlo ya Lo siento Porque es que ya 42 minutos Llevo ya Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Tengo que irme Tengo que irme